Bueno y pues, primero que nada les mando un saludo de niños de quinto grado, comenzamos con la quinta parte del tema de Adeste Fideles, me mandas tu vídeo con todas las partes aprendidas para el final de la semana, para mí es importante que lo hagas y vámonos así, vámonos así y estamos por terminar Adeste Fideles, tal vez una clase más y terminamos Adeste Fideles, si todo va bien la terminamos, si no voy a tener que volver a insistirles en otros ejercicios, yo espero que sí terminemos, bien hecho, vamos a trabajar. Adeste Fideles 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 Muy bien, esas son las posiciones de esta semana. Y bien, vamos a ver entonces esta última parte de Ares de Fideles, quinta parte, fíjate bien, comienzo con Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Fa sostenido, ¿te acuerdas? Sol, La, ok, Fa, Sol, La, cuidado con tu Fa sostenido, Fa, Sol, La, entonces tengo Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, y termino con Si, Do, Si, La, Sol, Sol, y es todo, repito Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Sol Ahí está Bueno, quiero que lo hagamos por un poquito de espacio, tú siempre debes de pronunciar las notas Trata de siempre de decir las notas que estás trabajando No te, no te, este, que no se te escapen las notas, ¿vale? Hay que decirlas, todo el tiempo prácticalas, dílas, esa es la mejor parte y nos ayuda mucho Con todo nuestro concentración, tan solo con tu atención y concentración te ayuda muchísimo Entonces mira, vamos a hacerlo, lo voy a hacer despacio, voy a contar así Un, dos, tres, ya, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Sol Y fin, voy a volver a contar Una vez más, ponte por favor tu flauta en el mentón y haz esta actividad Vamos a hacerla una vez más Un, dos, tres, ya, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Sol Hasta ahí Lo vamos a hacer una vez más, pero súper despacio Para, por si estás un poquito, que sientas que las notas están, las posiciones están ocurriendo muy a prisa, ¿vale? Un, dos, tres, ya, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Sol, El terminal Vamos a hacerlo Pues muy bien, recuerda que vamos a comenzar con los ejercicios Tocando con las pistas, pero vete primero muy despacio Si es necesario, como te lo recomiendo otras veces, vuélvela a repetir y ya luego continúas con lo demás Vamos a la obra, vamos a ello Un, dos, tres, cuatro Nuevamente contamos otra vez Un, dos, tres, cuatro Muy bien Ahora vamos a subir un poquito nuestro tempo y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Muy bien, volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Y contamos otra vez Un, dos, tres, cuatro Perfecto, ahora vamos a subir el tempo Y dice así Un, dos, tres, cuatro Nuevamente contamos Un, dos, tres, cuatro Muy bien, nuevamente contamos Y vamos a aumentar el tempo otra vez Dice así Un, dos, tres, cuatro Muy bien Una vez más Vamos a contar Un, dos, tres, cuatro Muy bien Muy bien Aumentamos tempo Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Nuevamente contamos Nuevamente contamos otra vez Un, dos, tres, cuatro Volvemos a aumentar el tempo Volvemos a aumentar el tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Muy bien Muy bien Volvemos a aumentar el tempo Ah no, perdón Contamos otra vez En este mismo tempo Un, dos, tres, cuatro Nuevamente contamos Nuevamente contamos otra vez Pero ahora sí Aumentamos tempo Un, dos, tres, cuatro Una vez más Un, dos, tres, cuatro Muy bien Ya estamos aquí en esta mitad No se te vaya Que es importante Que practiques Una parte O que te regreses Y te tienes que volver a regresar Y continuar con los demás ¿Vale? Muy bien Si todo está bien Vamos a practicar ya todo el tema Hasta esta parte Que ya es prácticamente El tema completo ¿Sale? Solo le falta una repetición Pero de ahí Ya es casi todo el tema Vamos a hacerlo Un, dos, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Muy bien Entonces aumentamos tempo Una vez más Y contamos Un, dos, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Tres, tres, cuatro Aumentamos tempo Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Tres, 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 tres, cuatro muy bien, aumentamos tempo y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 volvemos a aumentar tempo y volvemos a contar muy bien, aumentamos tempo otra vez y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 una vez aumentamos tempo y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fin del ejercicio y pues muy bien, esto ha sido todo que bueno que lo trabajaste, que bueno que lo has practicado hasta acá si tú lo consideras necesario, vuélvelo a practicar si no quieres todo, pero si las partes que te faciliten más, seguir avanzando porque finalmente esto se trata de desarrollar prácticas ¿sale? y bueno pues como todo pues dedícale tiempo y pues mero y vas a ver que vas a tener frutos bien hecho te felicito de que llegas a esta parte y de que estás trabajando sobre todas las cosas porque eso la verdad es muy bueno lo que estás haciendo gracias y cuídate mucho pues esto fue todo por esta semana recuerda que debes trabajar debes practicar te tienes que dedicar su tiempo que que tu práctica requiere todo el tiempo que puedas practicarle o que tú ya le tengas dedicado porque finalmente me vas a mostrar un vídeo y quiero que ese vídeo venga muy bonito entonces por esa razón te lo digo pues nada que eso es todo arriba manos a la obra y pues sigue trabajando duro nos vemos la siguiente semana estamos por terminar a veces bye